Vení, párate. Presiónalo, presiónalo, hago. Dale, gente. Barre, barre, barre. ¡Bare, barre, barre! ¡Bare! ¡Bare, barre, barre! ¡Pare, barre, barre! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, sus tres! Gracias. ¡Bataando, Jackson! ¡Bataando! ¡Bataando! ¡Bien, vamos! ¡Sigue! ¡Dónde está ahí! ¡Dónde está ahí! ¡Dónde está ahí! ¡Ahí! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Jackson! ¡Patadas no! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Como cansadas, ¿eh? ¡Vamos! ¡Búscala! La escalapela de David Gallego ¡Doble! ¡Doble! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Agárralo! 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 ¡Eso es! ¡Dónde está ahí! ¡Dónde está ahí! ¡Dónde está ahí! ¡Vamos! ¡Dónde está ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Henry, vamos! ¡Vamos Henry! ¡Vamos Henry! ¡Pasa Henry! ¡Enzzo! ¡Pasa Henry! ¡En这里! ¡Enика! ¡ AOPA DÉ! ¡N endlich! ¡No lo pasé! ¡No lo pasé! ¡Aropa DÉ! ¡No lo ponño! Es que reza el hijo de un entrenador Parce, la reza. O sea, grita con las instancias de este equipo. ¡Azul! 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 Solicito nuevamente, por favor, atrás.